Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Seams Grand Cross Bienvenidos, en este caso, a un vídeo de novedades Y antes de empezar, me daréis las gracias por esto Nada más empezar, nada más entrar al juego, hacer esto Importante, dos gemitas, totalmente gratis, no os olvidéis Ya sabéis que hay misiones especiales cada día Así que, de vez en cuando, estas misiones nos dan gemitas Y hoy, simplemente limpiar una mesa nos da dos gemitas Así que, ¡hacedlo, eh! Limpiad una mesita, echarle ahí un poquito de cristasol Aunque no sean de cristal, bueno, vosotros lo echáis igual y la limpiáis Hoy os traigo las novedades del mantenimiento Y es que, obviamente, mañana entra Merlin Chiquita Y por fin se han confirmado nuestras sospechas Han confirmado nuestras sospechas sobre lo que debería aparecer Que era la rebaja de skins Y sí, se confirmaron 100% mañana tenemos la rebaja de skins Así que, como no voy a tirar a Merlin Como no voy a tirar a Merlin Pues, nos gastaremos unas cuantas gemitas Que tenemos actualmente casi 700 Para comprar unas cuantas skins Recordad que las skins UR creo que bajaban a 20 Que las skins SSR bajaban a 15 o algo así Y no sé si las SR bajaban de 10 a 7 Pero bueno, de igual manera mañana tendréis un vídeo explicativo seguramente Ya sabéis que tenéis un vídeo por ahí Si me acuerdo de dejaroslo en el canal en el cual os digo Cuáles son las skins que deberíais comprar Sí o sí, luego ya cada uno que compre las que quiera Pero por norma general esos serían los personajes De los cuales las skins deberíais tenerlas prácticamente todas Así que, de verdad, le echaríais un ojo Si le echaseis un ojo a ese vídeo De verdad que sería muy, muy, pero muy feliz Y nada más Vamos directamente al foro oficial de Netmarble Donde tenemos absolutamente todas las novedades Y es que ya tenemos el anuncio totalmente planeado Y en este caso vamos a tener nuevo capítulo de historia Capítulo 17 Eso quiere decir que vamos a tener 30 gemitas del capítulo 16 Ya sabéis que cada vez que sale un capítulo nuevo Pues obviamente completamos el capítulo anterior Que siempre se suele quedar en el 97% Pues cuando lo completemos tendremos directamente 30 gemitas Para gastar en lo que nosotros queramos Que en este caso para mí serán en skins, ¿eh? Porque a Berlín no voy a tirar Tiraremos la de respeto por si acaso sale y ya está ¿Os imagináis que me sale la de respeto? Sería bastante bonito La verdad es que me haría muchísima, muchísima ilusión Perdóname la alarma Me haría muchísima, muchísima ilusión Porque ya sabéis que, bueno, que prefiero tirar a la cola Y teniendo en cuenta que prefiero tirar a la cola Pues, yo qué sé Tirar a un multi en respeto y que saliese Merlín Nunca me habría, nunca me ha pasado La verdad, nunca me ha pasado El tirar a un festival y que ocurra eso Y sería bastante bonito Sería algo, como que el juego me está devolviendo Algo de buen karma No me lo merezco, pero estaría bastante bien Pero nuevo Pero bueno, perdón Nuevo capítulo de historia Que es el capítulo 17 Perfecto Y aquí tenemos el anuncio De las 30 millones de descargas Donde nos anuncian a Merlín Llega a las 900 diamantes Para poder conseguir a Merlín Y ya está No hay mucho más que mencionar También podemos conseguir por aquí a King Esto realmente no entiendo muy bien Bueno, claro Vale, ya entiendo lo que quiere decir Dice que simplemente al llegar a las 900 Podremos elegir entre Merlín o King Recordad que dentro de este banner Estarán King, Merlín y Elizabeth Diosa Y si llegáis a las 900 Y cogéis a King Tenéis problemas mentales Os lo digo desde ya No lo hagáis Por favor No No lo hagáis Pero bueno Merlín Un personaje increíblemente potente Ya sabéis que esto va a cambiar bastante El meta de PvP Se va a llevar muchísimo Solo únicamente por su pasiva Es un personaje que es incapaz De ser one shoteado El máximo de daño que se le puede hacer A este personaje Es el 40% de su vida máxima Y obviamente Pues bueno Es muy pero que muy potente Así que De verdad 100% recomendada Pero Recordad que también viene pronto la collab Y eso también es algo bastante importante Así que No os volváis locos y locas Si tenéis más de 900 diamantes Pues solo podéis tirar de unas cuantas Pero yo no me quedaría Por debajo De los 300-400 diamantes Porque yo creo Yo creo Que la collab es más importante Tened en cuenta Que si la collab aparece Dentro de dos semanas Que es lo más probable también Lo que podéis hacer Es tirar de la collab Y cuando tengáis Todos los personajes de la collab Tirar a Merlín Que el banner aún estará disponible Esto es algo que podéis hacer Yo de hecho os lo recomendaría Así que Tenedlo en cuenta En fin Aquí tenemos los eventos Que van a aparecer junto con este festival Que en este caso Va a ser un new ghostleg Y ya sabéis Que este es el eventito En el que tenemos que ir Por un caminito Pero en este caso Parece ser que va a ser algo especial Que va a ser algo distinto No sé Nos lo han puesto De una forma distinta Así que tendremos Un nuevo evento de ghostleg Y ya está Que estos son recompensas Totalmente gratis Puedo darle cuatro taps A la pantalla Así que Perfecto Teniendo en cuenta Que bueno Que parece especial A ver si en este caso Tenemos algún que otro diamante Aunque bueno Ver pasar diamantes Si que va a ser bastante más doloroso Doloroso la verdad Pero bueno Lo tendremos en cuenta Luego tenemos Nuevo bestia Nueva bestia demoníaca De evento Bestia Gloom Que en este caso Parece el de Hellboy Y parece un orco Del World of Warcraft La verdad es que está Bastante chulo Y obviamente También tendremos una tienda Para comprar cositas Con estas Bueno con los materiales Que nos suelta este demonio Que nos sueltará Colmillos Cuernos No lo sé Que más da La cosa es que nos suelte cosas Y nosotros podamos comprar Más cositas Dentro del propio juego Luego Lo importante Discount Costumes Como os había mencionado En el vídeo anterior Era lo más común Que esto pudiese pasar Y esto nos viene De auténticos locos Todas las skins Incluidas las de los personajes Festival Sin contar Obviamente la nueva De Merlin Porque no va a estar disponible Durante lo que dure Esta rebaja de skins Pues obviamente Van a estar rebajadas Y vamos a poder Hincharnos a skins Esto me viene Muy pero que muy bien Dado que aún quiero Terminar de equipar A Melascula Drole Y Celdris Para tenerlos al tope Y también Seguramente Acabe equipando A personajes como Gloxinia Muy seguramente Y a lo mejor También me termino De equipar a Starosa Que creo que no lo tengo Full skins También posiblemente Me compre las skins De Elizabeth Y también posiblemente Me compre las Bueno Del propio Meliodas Modo Asalto Que lo tengo Totalmente desnudo Así que Las pillaré Absolutamente todas Bastante contento Y luego aparte Tendremos Solvers Reward Dungeon Que esto es lo típico Uno de esta mina Nos regalan Básicamente materiales Por uno de esta mina Zero cost engraving Removal Que esto me parece Una tontería Bastante enorme Pero bueno Ahora lo comentaremos Y también Kings upgrade Material exchange Aquí tenemos Absolutamente Todos los eventos Tenemos la batalla Tenemos El evento Para hacer exchange De las cosas Que consigamos En la propia batalla Special reward dungeon La típica de uno de esta mina New ghost Leg event Que esto es lo que os había mencionado Simplemente ir por un caminito Y recibir recompensas Bastante maravilloso Zero cost engraving Removal Esto me parece Bastante chinchun El engraving Yo creo que es algo Que está bastante mal hecho Dentro de este juego No por nada Sino porque El coste de lo que son Los materiales Es bastante excesivo No por las piedras De awaken Sino por lo otro Que es bastante Escaso Que serían las piedras De engraving Es bastante poco común Conseguir Solo se puede conseguir Por norma general En la propia Cueva de entrenamiento Y yo creo que se consiguen Muy pero que muy poquitas Así que espero que en algún momento Nos den otro tipo de forma De conseguir este tipo de piedras Y de hecho Teniendo en cuenta Lo que está apareciendo Últimamente En el Fuertes Ologres Bueno Fuertes Ologres no Sino en la torre del reloj rota Que nos han metido Esa forma de conseguir Yunkers Que nos van a meter Esa forma de conseguir Medallas de Superawaken Pues estaría bien Creo yo Que también nos metiesen En la forma De conseguir esos ítems Para poder hacer engraving A nuestros personajes Al menos de una forma Algo más acelerada No sé Yo creo que el engraving Es algo que Si que es cierto Que a la larga Pues bueno No nos hará tanta falta Porque al fin y al cabo Solo saldrán duplicados De los personajes Que ya tenemos Pero no sé Me gustaría que lo actualizasen Un poquito Luego tendríamos Lo de la tienda de King Que bueno Como siempre Pues imagino que podremos Cambiar colgantes SR Por SSR Colgantes SR Por Yunkers O por Martillitos Que está bastante bien también Así que a darle caña Recordad Gente Dentro de relativamente poco El Awakened A nivel 90 De los personajes Está a la vuelta De la esquina Así como El busteo De la quinta estrella De Superawaken Así que no os volváis locos Subiendo personajes Yo ya sabéis Que estaba Prácticamente subiendo A todos mis personajes Y me he parado en seco Y actualmente Ya estoy en 65 colgantes No lo hagáis ¿Vale? O sea No gastéis vuestros colgantes Porque os arrepentiréis Así que Simplemente Guardadlos De momento Y aunque Os gustase tener Vuestra box al tope Que era mi objetivo A corto plazo Pues bueno Yo creo que lo más inteligente Es esperarse E ir sacándolo Todo lo importante Cuando salga el Awakened A nivel 90 Así que empezad a borrar Colgantes desde ya ¿Vale gente? Posiblemente haré un vídeo Hablando únicamente sobre esto Pero bueno Lo iremos viendo Luego Los trajes de Merlin Que tenemos el traje de Marinerita El traje de Alice En el País de las Maravillas Y el traje de Harry Potter Que mola un montón La verdad Está muy pero que muy chulo Y también tendremos La vuelta De las skins De De estas De ¿Cómo se llaman? Del RPG Si es que las voy a llamar Las skins del RPG Meliodas Guerrero Elizabeth Priest Y demás Y luego también aparte Serían las de Escanor Creo que era Leñador Merlin era una maga Obviamente Van era un ladrón Algo del estilo Creo que bueno Las skins de estas del RPG Y aparte también Las skins de Caballero Negro Que perdonadme que no se vea bien Pero bueno Son las skins de Caballero Negro Van a volver todas estas skins Sin más Si las queréis comprar No sé si esta vez Volverán en forma de De gemas La última vez que volvieron Creo que sí que se pudieron conseguir Por gemas Cuando pasaron unos cuantos días No lo tengo del todo claro Pero bueno Si no se pueden conseguir Pues mira Mala suerte Pero por norma general Son personajes de los cuales Podemos conseguir muchas otras skins Así que tampoco hay que preocuparse Aunque no podamos conseguir Esas en particular Que están bastante chulas La verdad Pues bueno Podemos tirar de otras Luego tendremos un nuevo Hawk Pass Recordad que se acaba Así que si no habéis terminado Las misiones del Hawk Pass Hacedlas absolutamente todas No he hecho eso Si no habéis terminado Las misiones ¿Dónde está el Hawk Pass? Ya se ha terminado Oye pues ya se ha terminado el Hawk Pass Duro eh Pues menos no que lo termine todo ayer Eh Sin más Mala suerte Pensaba que iba a durar Obviamente hasta el día Que se Que acabase la actualización Del propio Hawk Pass Pero bueno Habrá nuevo Hawk Pass Merece la pena pillarlo Yo creo que a día de hoy Si te dan un montón de puntos Consigues un montón de cositas Eh Si que es cierto que te han quitado Diez gemas del Hawk Pass Pero en general yo creo que Merece la pena Luego habrá descuentos de diamantes Y también estarán los típicos tickets Para comprar Para tirarle a Berlín Habrá Sin más No mucho más que mencionar Cambian las Guild Wars Ya tenemos la programación De las próximas Guild Wars A mí esto no me afecta Pero bueno Os lo comento igualmente Pasan de Treinta y dos Eh Guilds Pasan a cuarenta y ocho Que está bastante bien Y las recompensas van a cambiar Simplemente para Para ajustarse a esa nueva Eh A esa nueva gente Que va a entrar en las Guild Wars No hay mucho más que mencionar Había un par de bugs Y ya está El resto de eventos que se van Pues obviamente Eh Los eventos que estaban relacionados Con el Holy World Festival Que son estos que estáis viendo por aquí Absolutamente todos estos eventos Tower of Disasters Que por cierto había un bug Que supuestamente ya era arreglado El evento de la ruleta La bomba Los top moments Remember 1 y 2 Que os recomiendo terminar Que son buenas recompensas En particular estos últimos Han sido bastante más challenging De lo que yo me esperaba Y también el final boss El final boss de los tres bobos estos Que ayer estuve farmeando en directo Y que por cierto Cuando estéis viendo este vídeo A las 11 Recordadlo No sé si estáis viendo este vídeo Antes de las 11 Hora española Estar en directo en Twitch Que como todas las mañanas Pues estoy en directo en Twitch Así que no dudéis En pasados Nada más Recordad terminar por lo menos Lo que es el farmeo De las skins Que yo las terminé ayer Estoy bastante feliz Y ya no pienso farmear absolutamente Bueno igual sí que me termino Los estos Igual estos sí que me lo termino Igual me pongo a farmear Bueno gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Vamos a darle a lo que viene a ser Los sumons ¿Por qué? Porque los sumons Y los cofresillos Primero los cofresillos Que me va a tocar un Un ticket SSR De parte 2 Y 10 diamantes No es lo mejor que podría haber salido Pero ahora sí que sí Nos vamos con el Último Bueno con el último Con el último momento del vídeo Aunque dan bastantes más Multis en este banner de Denzel Bueno bastantes más Creo que dan 2 o 3 Tampoco muchos Pero bueno Dame un SSR Espadita Oh pecadito Dame 2 Dame 2 eh 2 Quiero 2 SSR Recordad que No me interesa que salgan pecados Pero Pueden salir pecados SR Así que Recemos por ello Dame 2 Pocos pecados eh Bueno Tampoco me van a dejar Confirmarlo Sigo queriendo Sariel Ludociel Tarmiel Y ya está O sea Realmente más cosas No me hacen falta Van azul Que lo tengo Turbo Turbo Tengo dupeado desde hace bastante tiempo Pero bueno No pasa absolutamente nada Medalla de Superawinky Bastante maravillosa Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Insisto Estaré en directo seguramente en Twitch A partir de las 11 de la mañana Como siempre Aunque igual empiezo antes hoy Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Like si te ha gustado Compártelo con tus amigos Y suscríbete al canal Para más contenido diario De Seven Deadly Sims Gran Cross Nada más Nos vemos en el próximo vídeo No voy a tirar a más vídeo Hasta luego No voy a tirar a más